Bueno, bueno, que da muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Espero que a mí no me haya gustado algo. Espero que a mí no me haya gustado algo. Miren, qué padre que podamos tener la oportunidad a través de estar aquí con ustedes, ya por segunda ocasión en esta administración municipal. Ya cumplimos un año y dos o tres meses, vamos, sin camino del año, tres meses. Creo que con muy buenos resultados la percepción de la opinión pública y eso habla después del compromiso de la entrega que han pedido todos y todas ustedes las que hoy están aquí y que son la cara del municipio en el día que hoy día, en las calles, frente a las casas y en cualquier actividad o servicio que demanda la comunidad. Yo quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes, que no solamente es de palabra o en el discurso, sino que hemos procurado de la mano de Marcos Hiderio, de sus representantes sindicales, que verdaderamente de las palabras pasemos a los hechos, que vayamos viendo la manera de cómo poco a poco podemos incrementar sus prestaciones salariales. Como fue el año pasado, donde los de mero arriba nos cumplimos los sueldos, nos bajamos incluso, y parte de ese recurso se fue hacia incrementos salariales por encima de la inflación del 10, del 12, de algunos casos del 50%, empezando por los que menos percepciones salariales tienen. Es una situación que ha venido, pues, o que hemos venido heredando de varios años, pero que en esa administración vamos a seguir con esta misma política de empezar por subir el mayor porcentaje a aquellos sueldos que se han quedado rezagados. También, me decía hace unos días, Marta Silerio, que por ahí estaban en tratos con Ranchería Juárez, con Consejo Ranchería Juárez, para comprar en abonos algunos terrenitos. Y yo decía que por ahí yo conozco al presidente del Comisario de Actividad de Ranchería Juárez, para que ustedes puedan hacerse de un terreno donde posteriormente puedan construir la vivienda. Pero, le decía a Marta Silerio, y le dejaba sobre la mesa una propuesta, en lugar de que se vayan y se endeuden comprando un terreno, aun sea a bajo costo o bien en abonos, que mejor le parte al municipio, y le puse ahí sobre la mesa, les va a donar al municipio, se van a entrar, pues, de acuerdo entre ustedes, una hectárea, una hectárea ahí por el rumbo de Ábalos, habría que ver la ubicación, creo que es una buena ubicación, creo que esté a la entera satisfacción de ustedes, una hectárea donde van a poder construirse entre 40 y 42 viviendas. Por lo pronto es algo de lo que yo quiero anunciarles, habremos de confirmarlo el próximo año, y que parte, pues, de ese agradecimiento, hoy además de la posada, sea también un anticipo de un regalo de Navidad, a aquellos miembros del sindicato, que van a ser beneficiados ellos y sus familias, con la donación de terrenos municipales, para que el próximo año puedan, pues, ya haber visualizado el sueño de empezar a construir una casita con ese terreno que les va a dar la presidencia municipal. Bueno, pues, que rame nuevamente mi agradecimiento, mi agradecimiento por esa entrega que han tenido, yo sé, durante muchos años de trabajo al servicio del municipio, pero hoy que a mí me toca ser presidente municipal, decirles que igual de contento, igual de agradecido con el esfuerzo de todos y de cada una y de cada uno de ustedes. Y solamente desearles que esta Navidad sea verdaderamente un momento de reflexión, de reencuentro espiritual al lado de nuestros seres queridos, y que nos preparemos para que todos juntos el próximo año sea un año lleno de salud, lleno de prosperidad, y lleno de bendiciones para ustedes y para todas sus familias. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Un saludo.